De la Gustavo Amadero, Víctor Manuel Hernández Sandoval, 78 años. Lo que nos faltaba, la selección perdió de forma muy humillante. Para mí, ahí hay mano negra, porque los chilenos ni son tan buenos y los mexicanos no son tan malos. Lo que pasa es que quisieron revivir los jugadores nacionales. Entonces, aquello de la vieja escuela cuando Manuel Seide los bautizó, ratones verdes. Se consolidó en la década del 70 cuando México fracasó en el premundial de Haití, lo que le impidió llegar a la Copa del Mundo en Alemania en 74. México había vencido 8-0 a Antillas holandesas. Por lo que Seide escribió con ironía, hasta en ratones hay clases. Pero los futbolistas se enfiestaron y llegaron en malas condiciones al partido contra Trinidad y Tobago, equipo que los despachó 4-0. Y por ahí venía la cosa, la selección mexicana no se recuperó y siguió acumulando malos resultados. Y se volvió histórico eso del fallecido Seide y sus ratones verdes, que parece que no solo los calificó, sino que les echó la maldición. No, pero el papelón que hicieron. Pero, mira, independientemente de que yo creo que el entrenador no está a la altura y no están bien entrenados, o sea, no hay un equipo donde veas consistencia. Y tuvo como 10 mil alineaciones a lo largo de los últimos seis meses. Pero hay días en que no te sale nada. Como a Brasil, a Brasil le metieron en su estadio en el Mundial Alemania 8. No me puedes decir que son los ratones amarillos, verde-amarelos. Hay días así. Ahora, pues sí se agrava porque tú nunca esperas que te metan siete. Y además, lo peor que te puede pasar es que siendo una sociedad tan de doble sentido la mexicana, te gane Chile 7-0. Entonces, todas las bromas que surgieron el fin de semana eran increíblemente albureras. Yo no sé de fútbol, pero explíquenme cómo funciona un entrenador que ni siquiera es capaz de hablar en una conferencia. No lo entiendo, ¿eh? Yo lo he visto en la... Y habla. Así. Estaba abatido. No, no. En general habla así y es incapaz. A mí también me pasa. Tengo muchas palabras, pero no la puedo poner una detrás de otra. Y a él le pasa frecuentemente. No sabe poner una palabra después de otra y lo habla así. El tipo habla hacia adentro prácticamente. Siempre, ¿eh? No. Ayer era para qué llorar. Pero además cometió errores, pero enormes. Quien siempre juega por la derecha, porque ese es su tiro por la derecha, lo pone a la izquierda para que se voltee y pueda tirar con la derecha. Está en chino. Sí. Además no sabe quiénes están de ese lado. Tuvo errores gravísimos. Deja que se vaya Rafa Márquez. Rafa Márquez es el que controla en el campo a los jugadores y le da permiso de que se vaya en el juego definitivo. Sí. Qué bueno. Además, el hacer experimentos. Hacer experimentos. Pero este juego es decisorio. No puedes hacer experimentos. ¿Experimentos para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Un juego futuro donde México se consagre. No. Aquí es donde se iba a consagrar. No se puede seguir con sus intentos fallidos. Y otra vez, no sé nada de fútbol, pero compararnos con Brasil, por favor. A Brasil lo golean e inmediatamente cartas en el asunto. Desde la escuela más chiquita, donde están sacando a los niños que van a ser los próximos, o que fueron los próximos jugadores del Real Madrid, hasta cambios en los ejecutivos. Y aquí nos movemos a un paso de tortuga para tomar acciones. No reaccionamos. Pasa algo como esto y no reaccionamos. Y Brasil inmediatamente reacciona. Ahorita que están en crisis, inmediatamente ponen el ojo y dicen, nos faltan más Neymar. Pero siguen en crisis. Es decir, los echaron igual ahora con una mano, lo que quieras, pero Brasil no levanta desde hace ya varios años. México no ha levantado nunca. Esa es la diferencia. Desde 75 años de Tlalpan. Enrique Valdez Rivera. A la selección mexicana le sirvieron un chile ennogada, chilito relleno, chile pasilla, un chile de árbol, chile morita, un chile habanero. Y para una buena digestión le dieron una copa de vino chileno. Un poco de buen humor para un excelente programa. Un poco de buen humor. 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 Gracias.